En el marco de su conferencia magistral sobre delitos en particular, el doctor Eleodoro Caballero, abogado y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, consideró que para erradicar estos delitos es necesario un código penal que garantice la igualdad y la reparación del daño. Por ello, exhortó a la Cámara de Diputados de la 63 legislatura promover iniciativas que garanticen seguridad y protección, tanto como para la víctima como para los imputados. El respeto es que en el momento que se sentencia y los matan, pues esa es la diferencia, les privan de la vida. Pero en nuestro código se las pasa en la cárcel. ¿Cuántas veces las personas por las penas muy elevadas salen pero muertos de la cárcel? Claro que hay beneficios, pero hay delitos que lo prohíben, que prohíben ese tipo de beneficios. Fíjense que sí, yo estoy preocupado y lo importante es que como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero el Código Penal, el vigente, está demasiado parchado en términos muy comunes, está muy reformado, pero no se ha logrado la finalidad que es armonizarlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el nuevo sistema es bastante garantista y nuestro Código Penal bastante represivo. De ahí la necesidad de armonizar un nuevo Código Penal para el Estado de Oaxaca. Les pedimos a los señores diputados que analicen la necesidad de este nuevo Código Penal para que seamos nuevamente pioneros, los primeros, digamos, en toda la República de tener un Código Penal nuevo. El también integrante del Cuerpo Académico Jurisprudencia dijo que el Código Penal vigente en términos comunes está muy parchado. Es por ello que necesitan la armonización con el Código Nacional y con ello hacer que el Estado aplique con rigor y responsabilidad las leyes. Si no tenemos un Código Penal, si bien es cierto represivo, pero también es la aplicación, digamos que el Estado mismo lo aplique, porque pues yo hace rato mencionaba que vemos bloqueos constantes, pero pues no intervienen, ¿no? Entonces de nada sirve tener más leyes, como podemos tener muchas normas, muchas leyes, pero si no las aplicamos, pues no sirve de nada, ¿no? Con esto, aseguró que todos aquellos funcionarios que infrigan la ley o desvíen recursos no solo sean encarcelados, sino que también devuelvan el recurso que se robaron. Ya presentamos una iniciativa de este nuevo Código Penal en donde priorizamos precisamente la reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño? Devolver lo que se dañó, lo que se sustrajo. Y en este caso, a eso le interesa la sociedad. No le interesa que estén presos, no, no, sino que devuelvan el dinero. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.